Nos acompaña el día de hoy el abogado y analista financiero Williams Dávila Barrios. ¿Quién es él? Bueno, él es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el partido Acción Democrática. Miembro de la Comisión de Política Exterior en la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Política Exterior de la Unión de Naciones Sudamericana. Te agradecemos mucho diputado el que nos acompañe el día de hoy. Gracias licenciado Eduardo, muchas gracias por la invitación. Planteanos un poco qué haciendo en México. Bueno, estamos en una visita de trabajo. Hemos tenido reunión con la canciller. Yo no pude asistir a esa reunión el jueves porque venía, o el miércoles, perdón, porque venía de vuelo aquí a Ciudad de México, pero fue el presidente de la Comisión de Política Exterior nuestro, que estamos juntos en esta gira. Nos hemos reunido con la Comisión de Política Exterior del Senado, con el senador patrón, con el presidente del Senado, el señor Gil, con el diputado o con los jefes de fracción del PRI, del PAN, del PRD. Ahora, dentro de un rato, vamos a tener una reunión con el presidente del PRD, del partido, pues estamos a la espera también de una reunión con el presidente del PRI. Para el próximo martes es posible que se presente un debate aquí en el Senado sobre la situación venezolana y estas visitas de trabajo son muy importantes porque va desenmascarando la propaganda, la declaración, las actividades que algunos diputados del gobierno han hecho aquí, que vinieron detrás de nosotros. Cada vez que nosotros vamos a un país llegan ellos. Así nos pasó en Brasil, nos pasó en Uruguay, porque simplemente ahorita hay una nueva realidad. Ellos son minoría, nosotros somos mayoría. Hasta hace cuatro meses ellos eran la mayoría, nosotros la minoría. Hoy día ellos son la minoría. Nosotros sacamos de 167 diputados, 112 nos amenazan permanentemente con anular las leyes y ayer, o antier, hace dos días, este golpe de Estado se inició con las declaraciones del ministro de la Defensa que dijo abiertamente que desconocía esa ley de amnistía aprobada por la Asamblea. Lo mismo como que si el ministro de la Defensa aquí opinara políticamente en contra de una ley aprobada por el Congreso, inmiscuyéndose pues en las actividades propias de un poder electo del pueblo como es el poder legislativo. Luego esa posición se continuó con lo que nosotros escuchamos ayer de Maduro, donde anuncia una enmienda para recortarle el periodo a los diputados, cuando apenas tenemos tres meses de electo, simplemente... ¿No los van a dejar en un mes o qué? Bueno, 60 días. Ya lo quieren sacar, ¿no? Dijeron 60 días. 60 días. Claro, y nosotros somos electos por cinco años. Bueno, ya les dieron 30 días más. Un poquito más, pero el problema está en que nosotros no tenemos ningún tipo de problema en medirnos los dos. Me explico. Vamos a recortarte el periodo también a ti, Maduro, que tiene seis años y fue electo hace tres años. Y nos vamos todos juntos al referendo o a la elección porque nosotros no tenemos miedo. Es decir, yo estoy seguro que una nueva consulta la ganaría abiertamente la oposición en medirnos. Pero, a ver, Williams, ¿es válido el que le recorten el periodo? Constitucionalmente ustedes tienen un tiempo ya fijado. ¿En qué se basan o cómo fundamentan el recortarle a un poder de la Unión el tiempo establecido en la misma Constitución? Solamente interés político. Ellos no reconocen la Asamblea Nacional que no tiene manos de ellos. Así de siempre te lo digo. Puede ser mañana cualquier excusa. pasado mañana cualquier otra excusa, pero ellos no aceptan por principio una Asamblea Nacional de la oposición. Ahora, la fuerza de las armas, sin lugar a dudas que en la Constitución está planteado la separación de los poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En este caso no se ve el que se puedan sostener si no tienen el apoyo de las armas. ¿Qué pasa con el ejército? ¿No está comprometido con Venezuela? ¿Tiene compromiso nada más con Maduro? Bueno, tú sabes que los militares son leales hasta la víspera, ¿no? Uno nunca sabe. ¿Pero leales a quién? ¿Al pueblo de Venezuela? No, no, no. ¿De Venezuela? No, no. Desgraciadamente hay una cúpula militarista muy metida en negocios. El gobierno acaba de darles diez empresas a los militares, entre las cuales está la empresa de distribución, de producción, de manejo, pues, de equipos de la industria petrolera. Es decir, cosas que tienen que ver con la PDVSA estatal, pues, con la compañía petrolera que está en manos del gobierno. Hoy día está siendo paralizada, vamos a decir, una paralela, que es una empresa en manos de los militares. Igualmente le han dado a los militares empresas para explotar oro, empresas para la administración y el suministro de comida. Son los que manejan el otorgamiento de divisas, tienen el control de la violencia. Es un gobierno de burocracia militar. Le pagan la lealtad a Maduro por intercambio de gobierno, mejor dicho, de negocio. Y esa es la gran realidad de lo que estamos viviendo. Esa es una cúpula militar, y lo digo abiertamente, que tiene mucho que protegerse. De ellos mismos muchos generales están dentro de la lista de personas investigadas en otras jurisdicciones. Cualquier jurisdicción los agarran. Ese es un problema serio que tenemos porque ellos se arropan con la bandera nacional para decir que es un ataque a la soberanía venezolana. Y resulta que son problemas que tienen funcionarios altos del gobierno de Maduro con la droga, con la justicia norteamericana. Y ese problema serio, ellos lo quieren ventilar precisamente cerrando la Asamblea Nacional, que no está en manos de ellos, que está haciendo investigaciones, que la Asamblea Nacional, eso que usted acaba de ver ahorita, que sucede aquí en el Congreso, donde van a interpelar, o hay unas comparecencias de gobernadores, eso no es posible en Venezuela, porque ellos le quitaron esa facultad a la Asamblea Nacional mediante una sentencia, cercenándole la voluntad al pueblo. O sea, no podemos ejercer control, no podemos hacer citaciones, sin antes el presidente de la República no lo autoriza, en el caso de los militares, por ejemplo, es así. Entonces, esa burocracia militar no puede seguirse sosteniendo. Como dice muchas veces, una graciosa concesión del Poder Ejecutivo. Y al principio de la entrevista sí ha ido mención en cuanto a que debemos ver los pasos que se están siguiendo en Venezuela, como fueron en Colombia, porque algo parecido hemos visto en los últimos meses, no sé si ustedes recordarán, les subieron los sueldos a los generales, les dieron casas, les han dado ahora el manejo de algunas empresas, y cuando ponemos el espejo con Venezuela, y yo revisando parte de la información que me llegó por la mañana, veo que estamos siguiendo despacito, poquito a poco, el mismo camino. ¿A dónde puede llegar este tipo de situaciones en Venezuela? Mira esto, el presidente incluso ayer, hablo de guerra civil, imagínate tú, presidente en pleno siglo XXI hablando de guerra civil, porque esa es la concepción de ellos, felicista, guerrerista, es una concepción muy reaccionaria. De mantener el poder por las armas. Sí, por el poder, eso es lo que algunos han llamado que los extremismos de izquierda terminan sosteniendo a los extremismos de derecha y los dos se complementan. En Venezuela hay un fundamentalismo totalitarista. Me recuerda a este libro que escribió George Welch, no sé si... La Granja. La Granja. La Revolución de la Granja. Así es. Donde el cerdo y el hombre veíamos a un lado y a otro, y no se distinguía cuál era quién, ¿no? Así es. Lo mismo está pasando... Sí, cómo no. Es un mundo joveciano. Es decir, eso es lo que está sucediendo donde toma joven. Recuerda que desarrolló Eduardo aquella teoría de la sociedad absoluta. Es decir, aquellas sociedades donde cada quien tiene su propia ley. Pues es un mundo joveciano. Ese es el mundo que nos están vendiendo en Venezuela, acompañado de un ideologicismo muy barato, muy rezagado. Porque la verdad de todo esto, ¿qué es? Que la gente se está muriendo en Venezuela porque no tiene acceso a las medicinas, a los medicamentos, a los tratamientos. Ya los médicos están desesperados cuando atienden un paciente porque ya no hayan que enviarles qué diagnósticos hacer porque no se encuentran las medicinas. Ni siquiera tienen papel para hacer récipes médicos, los médicos, ¿no? Para no decirte de los que hicimos problemas de insumos médicos, en los hospitales las bombas de agua no funcionan, los aparatos de resonancia y tomografía axial están todos paralizados, las bombas de cobalto que ya eran cosas pasadas de moda para atacar el cáncer ni siquiera existen hoy día. Para no hablarte de los equipos, por ejemplo, de quimioterapia, lo que... Y obviamente los hospitales son del Estado. Del Estado. Por ejemplo, los cateterismos. La gente sufre para hacerse un cateterismo. Mira, hay casos de antécticos. En el caso de las diálisis. Olvídate de eso. Eso es un sueño. No funciona. No hay agua en los hospitales. Entonces las máquinas de diálisis no funcionan. Me dicen que el tipo de cambio, peso dólar, ¿no? Está completamente perdido. Sí. Que puedo acudir uno al mercado de negro y lo encuentra mil veces más caro. O sea, diez veces más caro que lo que lo está dando el gobierno. Sí, Eduardo, porque es una dinámica hiperinflacionaria que estamos viviendo. Donde los precios son diferentes cada minuto, ¿no? Una batería de carro te cuesta 70, 80 mil bolívares, que son 80 millones de bolívares. 80 mil bolívares son más o menos más de 100 dólares. Es decir, estamos hablando de que la gente está ganando en bolívares, no en dólares. Entonces todo está dolarizado. Porque el Estado es el único que controla los dólares. Entonces la gente, los salarios mínimos no alcanzan. A los trabajadores no le firman su contrato colectivo. Y el mismo Estado tiene dos tipos de paridad, ¿no? Una para los cuates y otra para los que no son sus cuates. Esa es la gran tragedia. Ese control de cambio con múltiples cambios. Ahorita ya nomás se concretó en uno. Y sin embargo ya ese dólar controlado que llaman el dólar SIMADY ya está en 240, 250 bolívares. O sea, sigue subiendo. Porque el dólar negro llegó a 1.200 bolívares. Sí, ¿cómo no? Y tú sabes lo grave de esto, Eduardo. Que ellos le echan la culpa a una página de internet que se llama Dollar Today. Entonces ellos dicen que ellos son los culpables porque manipulan el precio allí. Y no se quieren dar cuenta que el Estado no está produciendo divisas. Porque nosotros estamos prácticamente, las divisas nuestras provienen del petróleo. El precio del petróleo ha bajado. Si ya dimos hoy, el petróleo mexicano está a 29 dólares. El West Texas anda sobre los 30, 31 dólares. Con respecto a los 110 dólares que traíamos hace prácticamente años. Hace tres años, sí, dos años. Es la locura para... Sin embargo, Eduardo, todavía 29 dólares es mucha plata. Mucho dinero. Si hubiese un gobierno buen administrador con un proceso de descentralización. Es decir, el Estado no tiene por qué concentrar todo en Caracas. Incorpore a las comunidades, incorpore al pueblo. Por ejemplo, el manejo de escuelas, el mantenimiento de escuelas. Vamos a desarrollar la hacienda pública fiscal de manera tal de que los estados regionales y las alcaldías tengan un sistema impositivo de hacienda pública que les garantice desarrollo de obras de todo tipo. El esquema es muy centralista. Es un esquema marcitoide de esa autoridad central, el Partido Comunista. Esas viejas teorías del siglo XX, esas religiones que se hicieron con los fundamentalismos ideológicos del XIX y del XX. Pues eso es lo que nos quieren aplicar. La referencia ya no es ni siquiera a Cuba. La referencia para Maduro es Corea del Norte. Porque Cuba se está desprendiendo cada día de Venezuela. Cada día no quiere saber mucho de Venezuela porque ahorita tiene luna de miel con Obama. Y son las remesas que le están llegando. Y los dólares, y los negocios, y los turistas, y los vuelos aéreos, ese tipo de cosas. ¿Qué va a estar peleándose Raúl Castro por Venezuela? Ya nos chuleó, perdóname la palabra. Se agarró los dólares de Venezuela. ¿Y el petróleo? El petróleo se lo dimos y le seguimos dando todavía petróleo subsidiado. Ellos son más vivos que el hambre, así como decimos nosotros en nuestra tierra. Somos los venezolanos los bobos. Que hemos permitido que eso pase. Por eso estamos haciendo esta gira. Y hemos visto un cambio. ¿Sí ha habido cambio en Venezuela? No. O en la percepción de los países de América Latina. Perdón, en Venezuela hubo cambio porque yo recuerdo, yo vine aquí hace dos años. Yo soy de esos diputados que nos golpearon hace dos años. Ajá. Porque esa es la democracia que nos quieren vender. La de la sangre. Ellos son los violentos. Entonces allá, por ejemplo, por disentirme tiraron un micrófono más pesado que este y me partieron la cara. Aquí el ojo. Me trataron de clavar un... Sí, recuerdo las fotos que iba sangrando y te intentaron cortar la yugular. Y me negaron la ambulancia. Y eso sigue todavía. Es decir, a nosotros ayer, por ejemplo, fue algo desastroso como hordas fascistas pagadas por el gobierno, financiadas por el gobierno, dedicadas a entorpecer y a golpear diputados a la salida de la asamblea. Fíjate que yo recuerdo en ese tiempo que mi expresión fue, y se le fueron a la yugular a Williams, porque efectivamente se te habían ido a la yugular en el tema político y en el tema real, en el físico. En la extracción del petróleo decían, la petrolera de Venezuela, que andaban sus costos sobre los ocho y doce dólares aproximadamente. De ahí a veintinueve dólares hay un margen casi de un doscientos por ciento de utilidad. Estamos hablando de un trescientos por ciento del precio al final de cuentas. ¿Qué está haciendo el gobierno venezolano que con ese trescientos por ciento de utilidad no le da para manejar un negocio, un negocio, perdón, cuando en otras empresas con un margen del diez y el ocho por ciento de utilidad es altamente rentable? Sí, yo creo que el costo de producción está más arriba de eso. ¿Para los venezolanos? Eso sí está por veintidós dólares. Y si está el precio del petróleo a veinticinco, veintiséis o veintiocho dólares. Y estamos produciendo dos millones quinientos mil barriles. ¿Pero el costo para la empresa venezolana? Venezolana que está estatizado. Los costos reales son mucho más bajos. Me imagino, ¿no? Pero como eso está estatizado, PDVSA hoy día es la caja negra del gobierno, financia todo, desde la compra de una nevera hasta la inversión petrolera. Entonces se han visto la necesidad de contratar empresas privadas para explotar yacimientos porque perdieron el tiempo, no invirtieron en taladros, en mantenimiento. Entonces tienen que recurrir a la Exxon, a la Estataloy, a la Repsol, en fin, a todas esas empresas grandes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la producción petrolera, dos millones quinientos mil. Yo creo que el consumo interno en gasolina y todo eso se lleva casi el millón de barriles diarios de petróleo. Por otra parte, los programas internacionales de Petrocaribe son casi cien mil barriles a Cuba, etc. Entonces queda poco para vender. Creo que están quedando como un millón doscientos mil barriles. Si eso lo multiplicamos a veintiocho dólares, veintinueve dólares, pues esa es la producción de divisas que tiene el Estado. Por eso es que ahora dicen que hay que acabar la ecuación de esa economía rentista. Después que ellos robaron un millón de dólares multiplicado por doce ceros, para que lo sepa en estos últimos catorce años. Estamos hablando de un millón de billones. De billones de dólares. De billones. ¿De doce ceros o es billones? Total, porque ese dinero fue destinado, como no hubo controles, a un enfemismo y a bondades de proyectos sociales que pueden teóricamente ser buenos, pero que eran para satisfacer las necesidades populares, entonces ellos tenían que importar carne de Brasil, pollo de Brasil, huevos de no sé qué parte, leche de Uruguay, los militares controlando la importación de alimentos. Eso fue generando una espiral por el descontrol de depósitos de dinero en bancos del exterior, en bancos asiáticos, de Europa Central, el Banco Andorra. El escándalo que aparece en Banco de Andorra es una pelea entre comisionistas, porque uno de esos comisionistas que estaban metidos en el negocio de la energía eléctrica. Sí, salió a decir, no me dieron mi pastel. Exactamente, y entonces mandó a hacer una transferencia a una de sus cuentas de 500 mil euros. Y las luces rojas se atentaron. Lo monitorearon. Bueno, ¿y esto de dónde vino? Y pa, descubrieron, y recientemente un diputado nuestro denunció allí más de 60 mil millones de dólares. El ministro de Energía, el ministro de Educación, y quien fue el ministro de Cordiplan, denunció que se habían perdido, de planificación del gobierno de Chávez, 25 mil millones de dólares. Eso hay que investigarlo. Bueno, que ahora en el Panama Papers ya están apareciendo los nombres. Bueno, allá aparece un general, Cruz Juefe, que era el que dirigía el plan Bolívar 2000, el Fondo Único Social, aparece Pedro Torres y Liberto, aparece el edecán de Chávez, y la esposa de él que era su enfermera cuando comenzó con su enfermedad de cáncer. Y cuando abrimos el espejo, el espejo mexicano con el espejo venezolano, yo no sé usted que nos está haciendo el favor de escuchar, pero se ve una similitud entre el cerdo y el hombre tremenda, ¿no? Bueno, porque es que, mira, es que el peor enemigo de nuestras sociedades es esa tendencia neopopulista que hemos visto en los últimos años. Chávez fue un experto en el populismo, ¿no? En ese discurso maniqueo, mentiroso, de emociones, de establecer una conexión popular con el elector, un discurso que tenía... Hacerle sentir que él era el Mesías y que nos iba a llevar al nuevo paraíso, ¿no? Exactamente. Entonces, esa tendencia neopopulista se concretó en el ALBA, se concretó en otros proyectos donde tenían gobiernos afines, porque la estrategia diplomática de Venezuela fue la estrategia del petrodólar. Es decir, yo voy para acá, pero yo le voy a dar tanto en petróleo, pero usted me apoya a mí en el CARICON, o me apoyas en la OEA, o me apoyas en el CELAC, o en la UNASUR. Están dando conciencias a final de cuentas. Esa política se acaba. Esa política se acaba por las fuerzas mismas de las circunstancias. Por ejemplo, recientemente en cosas tan pequeñas, yo, a mí me tocó, o estoy en esa comisión para investigar, descubre la Policía Nacional Española que la rúbrica de Chávez es la correcta, es la legítima, es la de él, en una orden ministerial, pues en una, eso tiene un nombre, una minuta, pues de una reunión ministerial del ministro del Poder Popular para la Finanza, el señor Rafael Izea, que está fugado, creo que está en los Estados Unidos, no sé dónde está fugado de la justicia venezolana, donde él le pide al presidente de la República que le aprueben, Chávez en ese momento, 7 millones de euros, ¿verdad? Para una fundación de estudios económicos y sociales, que es el germen del partido Podemos en España. Esa información salió antes de venirme yo para acá, porque inicialmente se había hablado, era de 3 millones 200 mil euros, ahora parece que son 7 millones 500, y la gente se pregunta, pero por Dios, 7 millones 500 mil euros, ¿qué son? Pues yo estoy seguro que Eduardo, que nosotros ya tenemos una edad y volvemos a nacer y no vamos a tener nunca esa cantidad de plata. No, es que esas cantidades son para que vivan generaciones, pero generaciones tras generaciones, hijos de hijos de hijos, no sé si tengan madre, pero hijos de hijos de hijos. Pero es así. Al final de cuentas, fíjate que vuelvo a hacer lo del espejo y la reflexión de lo que pasa en México con lo que está sucediendo en Venezuela. Venezuela, recordarán que Andrés Manuel López Obrador, pues ya anda abriendo escuelitas, ¿no? Abrió las universidades de la Ciudad de México, donde precisamente se ha ido adoctrinando y capacitando a quienes se egresan de estas universidades, en una forma de pensar, en que sí hay un mesías. Venezuela, a final de cuentas no se puede vivir o seguir viviendo en el ostracismo y en la situación que tienen al pueblo venezolano. ¿Qué respuesta has tenido y qué respuesta ha tenido la Comisión Venezolana de Diputados Venezolanos con el Congreso Mexicano? ¿Y a dónde quieren llegar? Bueno, voy a hacerte concreto. En este momento ha habido un tratamiento distinto, una concienciación diferente. Se sacó una resolución ayer de la Comisión de Política Exterior a favor. La próxima semana hay el ofrecimiento de todos los partidos de hacer un debate sobre el tema venezolano. Bueno, recientemente, hace una o dos horas, nos reunimos con la fracción del PRD, ya nos reunimos con el PRI, con el PAN, e incluso con algunos diputados de Morena, porque este es un tema que nos afecta a todos. Yo no quiero ver que ustedes estén sufriendo en México, en medio de todos los sufrimientos que puedan haber, porque un gobernante quiera cerrar el Congreso porque el Congreso no está proclive a sus intereses, y yo lo cierro porque me da la gana, pero de paso, un militar te manda, y el militar entonces tiene todos los negocios de las divisas, de la producción de comida, etc., y tú no puedes decir nada porque no puedes llamar de la Asamblea Nacional para ejercer una función de control, porque hay una sentencia del tribunal de hace dos meses que dijo, eso no es una facultad suya como Asamblea Nacional. Que te voy a decir, México ya lo vivió, en el tiempo de Victoria Noguerta, donde a los senadores y a los diputados les cortaban la lengua y los iban a arrojar a los terrenos de Coyoacán. Imagínate. Eso no lo podemos volver a vivir como sociedad. Tenemos que tener la conciencia de lo que le estás pasando al pueblo venezolano para no permitir que nos vuelva a pasar más. Por eso hago la referencia del espejo. Sí, Eduardo, y por una razón muy lógica que tú dices. Hoy día, el tema de los derechos humanos legitima cualquier democracia. Hace unos 30, 40 años atrás, con las dictaduras de Pinochet y todas esas que sucedieron en América del Sur, pues no había todas estas cosas en las redes. Y eran más difíciles muchas cosas, ¿no? Hoy día tenemos esa gran ventaja de la denuncia, de la información en el momento. La sociedad civil es nuestra. Por ejemplo, la venezolana ha sido valiente. La iglesia venezolana ha sido valiente. No ha sido una iglesia ambigua. Ha mantenido posiciones firmes y ha enfrentado las cosas. Y el ejército, o sea, los soldados, los que son parte del pueblo, los de abajo, no los generales. ¿Cómo han respondido? Con nosotros. Y yo creo que los militares son leales hasta la víspera, dijo alguien por ahí en mi país. Y aquí hay una cúpula militar que es la que se está aprovechando de los grandes sueldos, de los grandes negocios, mientras que un teniente, un teniente primero, un capitán, un oficial mediano, un personal de tropa, no está ganando ni siquiera 20 dólares al mes. Con los soldados rasos todavía peor. Pero, bueno, si los diputados ganamos 30 dólares al mes. Saque usted la cuenta. Bueno, entonces, esas son las grandes desigualdades, no me van a creer, y eso es así. 30 dólares al mes. Que pagáramos lo mismo nuestros diputados, ¿no? Reciben 185 mil pesos mensuales. En serio. Más aparte les dan. En serio. Más aparte les dan para su módulo de atención, para el carro, para el teléfono, para la gasolina, todos los boletos de avión pagados. No, nosotros tenemos. Y estoy hablando de los federales, ¿eh? No, nosotros tenemos que pagar. Y nuestros magistrados, 500 mil pesos al mes. Imagínate, pero. Nada más. Ahora, para no meterme en los problemas internos aquí de México. No, pero esto es en México, ¿eh? Allá, ¿qué? 30 dólares. Sí, señor. Y entonces lo que te quiero decir es. 600 pesos, bueno, ni para el taxi, ahora que hay este. Te lo creo, mira. Contingencia. Además, ok, yo te digo, bueno, mira, uno es luchador, uno es político, y uno corre todos esos riesgos. Lo que más angustia, yo no tengo la carta aquí por internet, pero mi colega, compañero que viene en la fórmula, lo mostró ahorita en la reunión que tuvimos. Una señora suicidándose, y le deja una carta a sus hijos, y le dice, mire, perdónenme, a lo mejor ustedes nunca van a entender lo que yo estoy haciendo, pues yo no puedo ser una carga para ustedes, porque no, la tragedia es no conseguir medicina. Híjole. Eso está pasando, mire, Eduardo, no me vas a creer. Se me enchina en este momento la piel. Si ustedes me vieran, los ojos realmente me están estimando. No es posible que esto se... Y no se conduele esta gente. No, 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 y el índice de mortalidad infantil ha crecido. El promedio, mira, el mes pasado en Yaracuy, que es un estado cercano al estado Lara, murieron 90 neonatos. En mi estado, mire, yo fui gobernador de mi estado, he sido senador de mi estado, y ahorita soy diputado reelecto por mi estado, conozco mi estado. Fui a visitar el hospital universitario, que es un hospital de cuarto nivel, un hospital de posgrado y todo. Bueno, cuando entré en el mes de diciembre, y estuve hace 15 días haciendo esa evaluación, murieron 25 neonatos porque no hay adrenalina, porque hay contaminación, porque los techos se caen y estos carrizos no hacen nada. Son indolentes, te lo digo de verdad. La gente se mata en las colas para conseguir huevos, para conseguir papel toalé, para conseguir pasta de dientes, para conseguir adina pan. Es una tragedia, las colas son inmenses, eso está viviendo Venezuela. A veces uno dice esto porque no todo sale en los medios, ¿verdad? Y no permanentemente puede uno estar explicando en los medios las cosas de esta forma, pero esa es la realidad de Venezuela, por eso es que estamos nosotros aquí en esto. Nosotros venimos de Brasil, de Chile, de Uruguay, de Perú, queremos crear esa conciencia en América del Sur. William Závila Barrios, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Partido de Acción Democrática. Realmente te agradezco muchísimo el que nos hayas dado oportunidad de platicar contigo, pero quisiera convocarte a que nos permitas darle seguimiento, por lo menos semana con semana con José para que podamos tener información, por lo menos una vez a la semana de lo que está sucediendo, José, en Venezuela.